Un hombre y su hijo menor de edad resultaron lesionados en un accidente que ocurrió a las 7 horas con 30 minutos de la mañana en la calle de Naranjos y Amapolas en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca. Las víctimas viajaban en una motocicleta roja pues se dirigían a la escuela primaria donde el menor cursa el tercer grado. Ellos circulaban sobre la calle de Naranjos y precisamente en el columpio ubicado a la altura de las oficinas del registro civil fueron impactados por una camioneta Jeep de color azul con placas de Oaxaca. Padre e hijo quedaron heridos pero ninguno ameritó hospitalización, según el reporte de paramédicos de bomberos que los atendieron. Fortino José García, chofer de la camioneta, fue detenido por agentes de la policía vial. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.